Boxeadores como Mike Tyson han servido como una figura de lo que todo principiante debe aspirar, una carrera definida por el poder de sus puños y no por la capacidad de movimientos de su lengua al emitir comentarios que no pueden sostener Sovereign. La carrera de Brian Nielsen se mantenía casi impecable hasta que le tocó subirse al ring contra un Iron Mike que, llegando a sus 40 años, todavía tenía mucho que ofrecer en el mundo del boxeo. En el video de hoy te traemos la caída de una de las figuras más grandes del boxeo en Dinamarca, contra la leyenda estadounidense a la que muy pocos lograron superar. Brian Nielsen obtuvo la medalla de bronce en las Olimpiadas de 1992 en Barcelona, para luego comenzar su carrera profesional en septiembre de ese mismo año, a la edad de 27 años. Avanzando en su carrera profesional, Brian logró vencer a grandes como Ross Purity, James Smith, Tony Tapps, Tim Witherspoon e incluso al legendario Larry Holmes, donde quizás sea importante destacar que ya tenía 47 años para el momento de la pelea. Nielsen logró igualar el récord de Rocky Marciano, alcanzando las 49 victorias sin haber sido derrotado. Pero no estaba satisfecho, tenía la intención de sobrepasar el récord de este gran campeón. Planes que se truncaron cuando Dick y Ryan lo venció en junio de 1999, durante el décimo asalto. Brian no estaba feliz habiendo probado el fracaso, así que se preparó aún más para vencerlo en un segundo encuentro. Parecía que se dirigía una vez más hacia la cima, hasta que, en octubre del año 2001, entró al ring con el gran Iron Mike. Antes de la pelea, Tyson llegó a un peso top en su carrera, las 239 libras. Sabía que tenía que construir una fortaleza incluso más grande si quería tener una oportunidad con quien se convertiría en un Gordon Greedo. Nielsen fue recibido esa noche en la arena como un campeón, pero sus aficionados quedaron eclipsados cuando Tyson entró en escena. Mike no subía al ring desde hace un año, sin embargo, estaba dispuesto a demostrar que su fortaleza no se había oxidado en lo absoluto. Nielsen subió confiado al ring, siendo un año menor que Tyson, con un récord respetable de 62 victorias, consiguiendo 43 de ellas por la vía del knockout. Y solo habiendo sido derrotado esa amarga vez por Dick y Ryan, sentía el abrazo del público de Dinamarca, pero no era la primera vez que Iron Mike tenía que librar una batalla en territorio enemigo. Para la fecha, el récord de Tyson ascendía a las 48 victorias, consiguiendo 42 por la vía del knockout, siendo derrotado solo en 3 ocasiones y sumando 2 empates. Esta vez, parecía que las estadísticas no inclinaban la balanza hacia la esquina del gran Iron Mike, pero siendo un boxeador conocido por darnos sorpresas sobre el ring, la última palabra no estaba dicha. Cuando sonó el gun que inauguraba la pelea, Tyson no dudó en salir de su esquina con la agresividad que le caracterizaba. En menos de 10 segundos del primer asalto, ya tenía a Nielsen contra las cuerdas, intentando protegerse de sus poderosos golpes. No era la primera vez que Tyson se enfrentaba a un oponente físicamente más grande que él, y sabía que si quería tener una verdadera oportunidad de vencerlo, tenía que dirigir todos sus ataques al cuerpo para desgastar la fortaleza de su adversario, y más adelante, en el encuentro, sacar todo su arsenal para conseguir el tan anhelado knockout. Nielsen demostró que no sería un rival fácil de roer durante el segundo asalto, cuando a pesar de los avances de Tyson, se mantenía firme, aprovechando cada oportunidad que tenía de contraatacar. Su gran cuerpo le proporcionaba algo de lo que muchos de los anteriores rivales de Tyson no podían presumir, una alta resistencia a los golpes. El intercambio serio de golpes estaba a punto de iniciar, cuando el episodio fue cerrado por el sonido de la campana, y todos en el recinto quedaron esperando impacientemente por el tercer asalto. Tyson demostró por qué era una leyenda, abriendo el tercer episodio, dejando a Nielsen contra las cuerdas, sin ninguna otra opción que recibir las poderosas combinaciones de golpes que le estaba arrojando. Durante el asalto, el cuerpo de Nielsen comenzó a ponerse tan rojo como los guantes del mismísimo Iron Mike. La presión que Tyson estaba ejerciendo parecía estar haciendo efecto, hasta que, a un poco menos de los 30 segundos para cerrar el episodio, ocurrió lo inimaginable. Tras intentar ilegalmente hacerle una llave de cuello a Tyson, la furia del gran Iron Mike fue despertada, y le propició a su rival una combinación de golpes tan poderosa, que lo hicieron caer sentado sobre la lona. El gigante Brian Nielsen casi sale del ring, de no ser atajado por las cuerdas, y se puede decir por su mirada, que él era quien más se había sorprendido de haber caído tan bajo a tempranas etapas del encuentro. El referir realizó el conteo de seguridad, pero Nielsen no iba a permitir que Tyson se saliera con la suya tan fácilmente en su territorio. Se puso de pie, y pareció mostrar señales de que todo estaba en orden para continuar con el combate, aunque su fortaleza ya había sido dañada. Solo debía mantenerse firme por 16 segundos más para sobrevivir este tercer episodio. Pero faltando 5 segundos, Tyson le dio un golpe bajo a Nielsen, que lo hizo salir huyendo, aguantando su enorme cuerpo contra una esquina, y demostrando el desgaste físico de quien había corrido una maratón. Parecía que era el final para este guerrero de Dinamarca. El gran Iron Mike lo había hecho añicos en tan solo 3 asaltos, y lo había dejado de rodillas, sujetado contra las cuerdas, como la misma imagen de quien pide piedad a su verdugo. Su equipo y el referee lo asistieron, mientras todos se hacían la misma pregunta, ¿será capaz de continuar? Y por puro orgullo, o su naturaleza engreída, aprovechó los 5 minutos que se le concedieron para recuperarse, y salió a intentar contrarrestar el fatídico tercer asalto que había recientemente disputado. Nielsen intentó minimizar lo máximo posible los ataques de Tyson arrojándose a su cuerpo, ganando algo de tiempo, en espera que el referee pusiera algo de distancia entre ellos. Durante este cuarto episodio, Tyson arrojó las combinaciones de golpes perfectas para hacerse con un buen par de puntos en las tarjetas de los jueces. Para el viento asalto, el ring se había convertido en la jaula de una fiera. El gran Iron Mike se encontraba jugando con su presa, como un depredador haciéndole daño con sus golpes, pero manteniéndolo de pie para el espectáculo. A este punto, parecía que Brian Nielsen no tenía opciones de recuperarse de una severa derrota. Durante el descanso, Tyson regresó a su esquina a sentarse a esperar a que su víctima de turno fuera tratada para continuar con el combate. Habiendo sido apenas tocado por los débiles puños de su adversario, realmente no tenía ninguna herida o daño evidente que necesitara curar. Por su parte, Brian Nielsen tomó el descanso para reflexionar y reconocer que Mike Tyson era un rival al que no iba a poder vencer. Y antes de recibir muchos más golpes de forma innecesaria, con la intención de proteger su integridad física, decidió rendirse. Si bien se puede tomar como una victoria agridulce para el gran Iron Mike, debido a que no dejó a Nielsen entendido sobre la lona, fue una gran demostración de por qué Mike Tyson era una leyenda viviente del boxeo, al que no cualquiera tenía la condición física e inteligencia deportiva para hacerle frente sobre el ring. Mike y su equipo celebraron haber conquistado el territorio enemigo, mientras que todos querían un par de segundos para entrevistar a un luchador que, a mediados de sus 30, había completado una pelea de 5 asaltos, luciendo tan fresco como quien se despertara de dormir 9 horas. Nielsen no solo tenía fama por ser un boxeador engreído, sino también de tomar decisiones sobre el ring controversiales como las que pudimos ver cuando, en un par de ocasiones, tomó a Tyson por el cuello con lo que pudo haber sido una llave si aplicaba un poco más de fuerza. Nada despertaba más la furia del gran Iron Mike que las injusticias y la falta de humildad. A partir de ese momento, Tyson supo que debía darle una lección a un boxeador que tenía un récord que merecía respeto, pero una actitud que no lo llevaría muy lejos en un deporte donde la humildad y la caballerosidad nunca han sido rasgos negociables. Hasta aquí ha llegado esta historia, pero tenemos muchas más para acompañarte a lo largo de tu día, llevándote grandes emociones y relatos con finales felices de un deporte que puede sacar lo mejor y lo peor de sus exponentes.